¿Usted, Manco? A ver, lo escucho. No, es que como... Yo había hecho un índice ya hace un tiempo, pero creo que se podía cambiar de tema y hacer uno distinto al tema de exposición, ¿cierto? Sí. En tal caso, ¿le podría presentar el índice anterior, pero sí puedo cambiarlo, ¿no?, por un nuevo tema? Claro, sí. Si usted tiene la información y es un tema que le gusta hacerlo, cambiarlo no es ningún problema. Ok, está bien. Gracias, doctora. Ya. Y ahorita va a compartir el que tiene. Ya. A ver. Gracias. 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 ¿Dónde está? ¿Se ve? Sí, sí, se visualiza. Los cuatro primeros temas eran más bien generales, ¿no? Lo que viene en casi todos los ensayos. Introducción, resumen, objetivos y marco conceptual. Pero todo lo siguiente era solo conceptos o ampliando, ¿no?, el tema que me habían dado. Ya. ¿Algo así estaría bien, doctora, o tomo un esquema de un... ¿Cómo empieza en el primer punto? Sí, en el primer punto, ¿cómo empieza? Una introducción sobre el tema. Ya, muy bien. ¿De ahí? Luego sería un resumen. Luego... Ya, muy bien. Los objetivos. No sé si este objetivos va en un ensayo. No, no, no. Solamente va en la tesis que usted presenta. Puede ser una pregunta o una crítica al tema. Sí, sí, sí. Agregando los que se... Eran más... Que se repetían más veces. Vi que estos temas eran los que más... Los que más estaban relacionados con el tema de usted. Ajá. ¿Y qué más se ampliaban en los otros ensayos, en las otras investigaciones? Ya, ya, Linda. Pero como va a cambiar el tema, a ver, le haga su índice y la próxima lo vemos. Ya, doctor. Solo quería preguntar si está bien más o menos esta estructura que... Doctora. Sí, es el ensayo no... ¿Qué le digo? Solamente, básicamente, la introducción, el desarrollo, donde ve el cuerpo del trabajo y las conclusiones. Y su bibliografía. Ya, doctora. Gracias, Laura. Pérez, ¿tiene su índice? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, lo que pasa es que a mí me ha tocado recursos naturales, bueno, como tema de exposición. Ya. Bueno, a mí todavía no me ha tocado exponer. Así que yo, bueno, yo igual ya estoy preparando mi exposición, pero todavía estoy sacando información porque, como usted comentó... En sí estoy viendo si hacer mi ensayo sobre recursos naturales porque sí es un tema bien extenso, que sí es rico para hacer un ensayo. Pero también tengo otro tema que me gustaría también hacer en el ensayo. Entonces, por ende, todavía no he armado bien mi índice. Pero, si en la siguiente reunión, que toca en tutorial, que ya lo tengo, yo lo presento, no hay ningún problema. Ah, ya está bien, Pérez. La idea es seguir avanzando porque para eso son estas reuniones, para ver cómo van los avances, para que no haya por parte de ustedes... ...que les digo un dejar de compartir la información que ustedes ya han recopilado hasta el momento. Sí, doctora, claro que sí. Ya, doctora. Muchas gracias. Ya, gracias. Gracias. El dedo. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, Pérez? Buenas tardes. Sí, 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 lo escucho. Sí, hice mi avance, pero ahorita me estoy conectando desde otro dispositivo, desde una tablet, y mi avance lo tengo en la computadora. No sé si lo puedo compartir, si es que hay otro tutoría, de repente, el día de mañana, me parece. Ya, está bien, Pérez. La idea es seguir avanzando con el trabajo para no retrasarlo, ¿ya? Ya, gracias, doctora. Ya, si usted está avanzando, ya cuando lo tenga listo, ya lo proyecta para saber que usted ya está avanzando en su tema. Sí, gracias, doctora. Ya, gracias. 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 Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está, Mayumi? ¿Cómo va usted con su índice? Aún no lo concluyo, doctora. Aún estoy buscando la información y todo eso, doctora. Ya, Mayumi, trate de avanzar, por favor, y recolvido la información para que ya la próxima tengamos un avance. Ya, ya, doctora. Gracias. 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 Ángel. Gracias. Gracias. Ángel. Gracias. 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 ¿Alguien de la sala tiene algún índice para compartir? Gracias. 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 Ángel. Cipana. Cipana. Sí, bien, alumnos. Entonces, traten, por favor, de avanzar sus índices y nos encontramos el día de mañana con otro grupo. ¿Ya? Ya, doctora, está bien. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Cuídense. Gracias. Buenas tardes, doctora. Cuídense también. Muy buenas tardes. Gracias. Cuídense. Buenas tardes, doctora. Cuídense. Muy buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Morales Trivio. Mi audio está fallando, doctora. Ya, Morales, gracias. Ya no se preocupe. Ya, gracias. 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 Estos son los pacientes, ¿cierto?, que tenemos que alcanzar a fin de año.